¡Suscríbete al canal! Bueno, mi sueño era venir a ver a Messi, por lo menos una vez, así que sueño cumplido, gracias a mi familia también que me apoyó, me acompañó, y bueno, acá estamos, ansiosos. Entusiasmadas, les tenemos mucha fe y también primera vez que vemos a Messi, así que muy emocionadas. Las eliminatorias ahora quedan un poco chicas, ahora que hay siete cupos y medio, es casi imposible que Argentina quede afuera en alguna situación, así que, como más tranquilos ya desde el principio, no creo que la tengamos que sufrir tanto como otras veces, así que, contento por eso. Somos de Monterrey, de México y venimos a ver a Argentina, sí, somos hinchas de Monterrey, de Rayados y de Tigres. Pues, ver al campeón y, pues, somos de México, pero, pues, Argentina está conectado mucho con nosotros. Gustar, golear, que haya mucho gol, este, y, pues, disfrutar, ¿no?, disfrutar del partido. Hay muchas expectativas muy altas, pero esperemos que ganen, no solo que ganen, sino que goleen, pues, para eso venimos.